¡Hola a todos! Vamos a continuar con darle a las cosas que no son en Persona 3 FES Persona 3 y el live stream de hoy va a ser un poquito más corto Voy a volver a Tartarus, voy a ver si puedo llegar al siguiente bloque de Tartarus Pero antes hay que sacar a pasear al perro que me está mirando con ojos golosos Así que hoy probablemente sea Tartarus para ver si llegamos al siguiente bloque y así lo hacemos medianamente rápido Que ya empieza la luna creciente otra vez Y esto ha sido totalmente inútil Koromaru está saltando como un estúpido felizmente Y ha cogido algo, tras un momento Debería coger cosas para recuperarme de SP Que el otro día me jodió un poco Me fue... estuve un poco pelado de SP Gema de no sé qué, maravilloso, buen perro, vámonos Perro, Koromaru, vámonos Y se da eso Lo que... ¡Ah! Y he cogido... ¿Qué objeto compré? Un objeto que no usaré nunca probablemente Y gente que me llamará y le diré que no Pero bueno Hola, soy Yukai, ¿tienes un minuto? Sí ¿Quieres quedar el domingo? No Ay, qué... Tanaka Tal vez alguna otra vez ¿Con quién quedamos hoy en el día? Vaya por Dios, esperar Fuka, tienes un minuto Fuka, tienes un minuto Si es que sé lo que vas a decir Lo siento, pero no Lo siento por llamar así de repente Vivimos al lado Podrías haber llamado a la puerta o algo Gente no... no hace las cosas... ¿Quién cojones ya? ¿Kathusi? ¡Eso, Yukai! ¿Tienes un minuto? ¡No! Vesme a contar tus problemas con tu primo este No, no continuaré tu historia Para que no hagas el gilipollas con la pierna Por Dios, que es que hay que ser tonto el culo A dormir Que así... El caso es que quería dormir el primer día Para volver a estar genial Que así es ligeramente más ridículamente fácil Tartarus al máximo Así que por eso Perdí un día Podría haber ido directamente esa noche Pero no lo he hecho Por recuperar el estado genial Y puede que pasen cosas Espero que no muchas cosas Tenemos que ir a Tartarus ¡Buenos días! Ya casi hemos terminado Parece que he pasado tan rápido Han pasado tantas cosas Pero... Estoy contenta de que hayamos sido... De que haya sido capaz de ser amiga con todo el mundo ¿Qué hay de ti? Lo mismo digo Estoy contento de haberte conocido a ti, Fuca Rápido Unos y tres Ya estamos casi por la parte final Básicamente del juego Pensar que solamente queda una sombra importante Según ellos O sea que... Ya queda menos Ya queda poco para terminar Entre comillas Estoy contento de darte coba muchísimo ¡Oh! Gracias... Muchas gracias No me refería a... Algo así Pero... Gracias No lo decía con esa intención Pero gracias Y... Decir con quién quedamos Rápido Antes de ver quién hay posible Pa' quedar Y a ver quién nos da el coñazo Yukari Mira Por la noche Por el día No puede parar Opo y haces Llegas justo a tiempo Llegas Bueno Si no tienes nada que hacer después de clase ¿Quieres quedar conmigo un rato? Tal vez Luego ya veremos Bueno Estaría Contenta De salvarte del aburrimiento Bueno Veamos si podamos sobrevivir a otro día de clase Parece que Yukari no tiene nada que hacer después de clase Tal vez deberías pasar tiempo con ella Ya veremos Vamos a ver quién hay disponible Mira la mulata Está disponible hoy Eh pues Skun Es justo a tiempo ¿Vendrías después de clase conmigo para ayudarme a entrenar a esos críos? ¿Qué críos? Por supuesto En serio gracias No puedo encargarme de ellos yo sola Creo que esos críos realmente Te Te miran con respeto ahí también Te estaré esperando Parece bastante Yuko ¿Cómo se llame? Te ha pedido ayuda con los críos después de clase Parece bastante insistente Le he dicho Seguro Pero no de verdad ¿Verdad? Le he dicho Como para decirle Si Si eso Voy contigo La casa se termina por ahí Si no me he comprometido de verdad Vale Que me había Por la forma en la que lo han dicho Me había preocupado Yukari Tenemos Mulata Seguro vamos Están dos seguros Eh Acosador Eh Gabacho Cuarto de baño Y ahora veremos Y la gente de fuera Supongo todos los de siempre Puede que incluso lo han dominado Tendría que mirarlo Porque se nos salen los pasillos Que hay gérmenes O algo Mi cuerpo está en una condición excelente Fantástico Eh Estas Que tenéis de nuevo No sabía que el padre de Nasuki Estaba tan enfermo Que había tenido que trasladarse Pero parece que su sonrisa era un poco falsa Aunque actuó energética y todo eso Apuesto a que tiene un montón de problemas He oído que Nasuki-san de la clase Va a ser transferida Su padre está enfermo ¿Verdad? No parecía triste ni nada Vale Rápido Mulata El acosador lo tienes A menos de nivel 5 Bueno Lo que sea Pero rápido Decididos Unos y tres Voy a mirar si Bueno voy a mirar si está el engominado Consejo estudiantil ¿Te gustaría pasar tiempo? También está el engominado Pero ya digo Gérmenes No quiere salir a los pasillos Aunque Entonces no sé cómo va Pero a lo mejor está en el váter Mirando a ver quién fuma A lo mejor somos nosotros Cada vez que vamos al váter Nos dedicamos a fumar Porque vamos Menuda obsesión Mulata Ha dicho más gente Así que A tomar por culo El acosador Y el gabacho Y todos Eh pues Es Kun Tienes para después Esperaba algo de compañía Vamos Ya que tengo alguna persona Y eso Esto puede ser hasta bueno Fantástico Pero va a ser con los chiquillos Estos en el Aquí En el En la En las pistas Estas de prácticas Los que os están Entrenando en secreto Hoy también Vale Menos mal No es genérico Ya que solo podéis Entrenar aquí un poco Tendréis que practicar Por vosotros mismos Si queréis ganar Repetid Conmigo Puedo ganar Yo estoy haciendo muchísimo En esta situación Puedo ganar Son solo cuatro No os dejéis vencer Por el miedo Los críos fueron a casa Después de terminar El entrenamiento No hemos hecho Tampoco una cosa Esos críos van a desafiar A los de sexto grado Dentro de poco El ganador Poder utilizar El 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 patio Tanto tiempo Los críos estos Están realmente determinados Porque Cuando fue la última Que quedamos con la mulata Mínimo hace un mes ¿No? Tal vez O por ahí Puede que Tres semanas O los críos no tienen Tanta atención Como para aguantar Tres semanas Haciendo una misma cosa A estas alturas Habrán buscado Otra cosa que hacer Y a tomar por saco Me Me pidieron que escribiera Un desafío formal Para ellos Estoy un poco preocupada No solo por la carrera Pero también Por mi gramática ¿Cuál es tu En esta opinión? ¿Pueden ganar? ¿Va a ser duro? ¿O esperemos Lo mejor? Rápido ¿Va a ser duro? ¿O esperemos lo mejor? Son chiquillos ¿Qué más da? Si pierden Pues se deprimirán Un día Y al día siguiente Estarán otra cosa Pero ya Lo de que aguanten Tres semanas Esperando Para todavía entrenando No me lo creo Pero bueno Son chiquillos japoneses Estamos empezando A entrenarles A hacer cosas repetitivas Y a coger Costumbres Va a ser duro Bueno Son chicos De sexto Después de todo Yuko parece preocupada Pero siempre Bueno Siempre hay alguien Que es más grande Y más fuerte Pero creo en esos críos Estarán bien ¿Verdad? Después de todo Han aprendido de nosotros El tío Que nunca hace nada En Kendo Y la otra Que se dedica También a mirar O sea Sientes Una conexión Con Yuko Tu relación es más fuerte Ahora Rompamos una botella Para celebrarlo Como cual Quien bautiza un barco Rompámosle una botella En la cabeza A cada uno de los chiquillos Que seguro que le ayuda a ganar Una amistad razón En tu cabeza Pensaba que tú eras El carro ¿Cuál Carcana es esta? Ah De la fuerza Ah Casi igual Vale El carro es Kazushi Lo mismo Como da Queda lo mismo El enlace social Con la manager Esta del equipo Es nivel 6 Y ahora puedo hacer Mejores personas Que no haré nunca Porque tengo a Black Frost Así que bien Parece que Yuko Piensa en ti Como alguien Que puede Estar tras ella En los momentos duros Tu relación Se está volviendo Más íntima Tienes que hacerte pedo A ti que escribieras El desafío este Pues como nos vemos Una vez al mes A lo mejor no Porque entonces Le desafían No sabe Dios Cuando La mía No suena muy Muy impresionante Estaré A ver con Zada Si esos Chicos de sexto Se ríen De ella De la nota De desafío Andas a casa Con Yuko ¿Qué pasa tío? El número de los perdidos Se han incrementado Últimamente Más todavía Pero solamente Queda una sombra Una vez que lo destruyan Que lo destruyamos Se acabará todo Tenemos que salvar Esta ciudad tío Déjamelo a mí Me lo pensaré Fantástico Déjamelo a mí O me lo pensaré Uy Mirad ¿Hay lag en el live stream? La conexión está diciendo cosas Cosas no buenas Amenaza tormenta ¿Por qué coño va mal La conexión? ¿Se está viendo El live stream? ¿Hola? Oye ¿Se ve en el live stream? ¿Por qué esto me está diciendo Aquí cosas en rojo Que no pueden ser buenas? ¿Si se ve? La grabación en disco duro No parece tener problemas De todas formas Pero Dice que no se han perdido cuadros Pero es como si quisiera Ya veremos Vamos a dejarlo un momento A ver Que dejármelo a mí O me lo pensaré Dejármelo a mí Entendido Pongamos una sonrisa En la cara de todo el mundo ¿Cómo te va con Como se llame? Que hace mucho Que no vas al hospital Yo creo, ¿no? Por hablar de algo Fuka ha cambiado mucho Desde que Nasuki Dejó la escuela ¿Verdad? Eso fue ayer O antes de ayer Como mucho Siempre estaba tan deprimida Las Las amistades de chicas Son tan raras Bien Amigo muerto Lo hice bien en mis exámenes No es que me importe De verdad Tengo que trabajar En mi fuerza El tiempo Pasado Preocupándose Sobre las notas Podría haber sido pasado Entrenando O llorando Al amigo muerto Pero supongo que ese tiempo No lo habéis perdido Tampoco mucho Fuka ha cambiado Un montón Suele ser tan reservada Pero ahora Es tan abierta Oye, hablando de Fuka ¿Dónde coño está? Que quiero ir a Tartarus hoy Robot Localízame a Fuka Eh Lo hice satisfactoriamente En química y matemáticas Pero lo hice mal En las otras Mi concentración Está reservada Para la batalla Lo que tú digas La próxima luna llena Se acerca Estemos preparados Quiero ser capaz De Hacer Un Una Un reporte Una Un resultado Vamos Favorable A Shinjiro Si Oye Y Fuka Bueno voy al váter Y ahora lo vemos Va mal en Youtube Por cierto Es que en Youtube Me está diciendo esto Que no quiere ir Del todo Como Como se esperaba A lo mejor debería cortar El live stream en Youtube Y volverlo a poner O algo Pero es que Puede ser cosa de Youtube Porque Youtube A veces va muy muy bien No solamente Youtube live Sino Youtube en general Aquí está Con el perro Hola perro ¿Quiere salir hoy? Espero que no Parece que tiene sueño Ken Uy Te voy a comprar bebidas No creo que haga nada especial Si la hora oscura desaparece Me aseguraré de decirle a mi madre Y a Shinjiro sobre ello Sin embargo Si pasa realmente Quiero Que vean Quiero ver Como es Tener una vida Normal De estudiante De escuela elemental Como puede ayudarte Bueno si Se va a subir En algún momento del día Un video de X, Youtube Hoy Pero es que lleva procesándose Todo el día Prácticamente Desde mediodía Vamos Pero ahí sigue Ahí está Haciendo cosas No sé el que Pero bueno Como puede ayudarte Como está todo el mundo Por cierto Podemos ir todos Todo el mundo puede ir hoy Bien Me gustaría No hace falta Vamos a Vamos a Tartarus Enseguida ¿Quieres hablar? Falta de respeto A lo mejor Hola Y todo eso Hemos vuelto ¿Qué haces Si la hora oscura desaparece? No lo sé Supongo que dormiría más No puedo dormir mucho Las noches que vamos a Tartarus Guau Tú tampoco Coro-chan Pero si duermes Todo el día Coromaru Muy bien Ahora voy a comprar Mad Bulls No os molesto Uy mierda Un cielo mismo Bueno da igual Voy a reiniciar El live stream De Youtube En serio Esto no va Bien Vamos a ver Un momentito Ahora seguro Que le hago el reinicio Y empieza a ir mal En todas partes Lo cual siempre es bueno Pero dejadme un segundo Si esto quiere Y si no Pues que le den a Youtube Oye Lo tengo bien configurado esto Estoy aquí Rompiendo la inmersión Muchísimo Pero si no Esto está bien configurado Jope No me deja volver a emitir Eso es bueno A él tampoco se pierde nada Si no emito en Youtube Ahora mismo Como compro Mad Bulls Voy a comprar Unos cuantos Docenas De Mad Bulls Y entonces Vamos a Tartarus ya De verdad Ahora si Y tienen que ser Mad Bulls No me van los otros Ah bueno Sobby Me acabo de dar cuenta De que coño es parodia De las bebidas estas También energéticas Sobby Wow Lo acabo de pillar Después de Dios sabe cuantos años Que eran unos anuncios Que eran Así un poco Como de coña Lo de las bebidas Sobe Pero bueno Tampoco aportan Lo importante Es comprar Mad Bulls A montones Se cayó Se ha caído El live stream Estéis Estéis todos locos Voy a volver a emitir En Youtube Ahora otra vez Ahí va A ver si ahora Va mejor en Youtube O va peor En todo el resto de sitios Lo cual es bueno Ya digo Por lo menos Como grabo Aparte el vídeo En el disco duro No debería haber problemas En esa parte En Youtube Quiero decir A posteriori Sin live stream Se debería haber Y ahora Empezó a fallar en Twitch Guay Maravilloso Me encanta Mientras compraré Mad Bulls Aprovecharé este tiempo Así de Si va bien Que si va mal Perdiendo el tiempo Descaradamente Para seguir comprando Mad Bulls Mientras la gente No se entera Más Mad Bulls Nunca hay suficientes Solo necesitaré A las malas Una recarga De energía Entre pisos O sea que Un Mad Bull más Y lo dejo Lo prometo Puedo dejarlo Cuando quiera Esto No es Ningún No es ningún problema Ninguna edición Ni nada parecido Ya está Suficiente es Mad Bull Mad Bull No pero XCOM está ya subido Lo que se está Es procesando Youtube Eso que hace Que nadie sabe Para qué es Que ya está subido El vídeo Pero lo procesa Pues lleva así No sé cuántas horas Es absurdo Vámonos a Tartarus Y no sé por qué he bajado Porque la tía Estaba arriba Fuca Vámonos Aprovecharé Que he bajado Y he subido para nada Para comprar otro Mad Bull más Y nadie se dará cuenta Chupaos esa Nadie se ha enterado Vale Ahora 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 ¿Qué cojones Le pasa al live stream? ¿De verdad que se ve? Bueno voy a ir entrando A Tartarus Vamos Tartarus Vale Se lo dirán los demás Estaremos esperando A Tartarus Alrededor de la medianoche Porque ahora falla En los dos sitios Se supone ¿Se está viendo? Twitch se ha estabilizado Pero en Youtube Es imposible Youtube Youtube va como el OGT Por lo menos hoy Y cuando le apetezca Vale Tenemos que hacer una misión Antes que nada Decir a quien llevo A Tartarus Y eso Y tengo que mirar Un momento Exactamente Que días son O sea Que días no En el cuarto bloque En 151 A 159 Vale Y necesito 3 3 anillos de oro Para conseguir más dinero Que no me hace falta O sea que bien 3 anillos dorados Matando a Magi Si en Youtube Es que Hoy va mal No se por qué Mirar el calendario Solo porque si Mirar el calendario Mirar todo este calendario Uuuu Calendario Ya lo he mirado Y no pienso mirar Los meses posteriores Que conste Vámonos a Tartarus Con quien voy Me voy yo solo Junpei Quieres venir a Tartarus No te lo crees ni tu Rápido A quien llevamos A Tartarus Me tienen que salir 3 Magi Seguro que no me va a salir Ninguno En los pisos 151 159 Así que hoy va a ser La misión del día Encontrar a los tíos esos Y robarle los anillos Y venderlos luego Para conseguir 300.000 de pasta O no se cuanto Muchísimo A quien llevo Fuka Te quieres venir por una vez Copón Que es lo peor que puede pasar Mientras Mientras el live stream Debería seguir yendo Como el culo Fantástico Yukari Ahí Que hay No hay na El perro Se viene Estamos chetando demasiado El perro yo creo A lo mejor deberíamos Tener un poco más de variedad Perro Aki Akihiko Yukari Podríamos Llevarla Se puede estar quedando Un poco detrás de nivel Y es buena curando Y metiendo buffos Y todo esto Y honestamente Junpei es bueno Metiendo estados alterados A los enemigos Pero Eh ¿A quién más? Rápido 1, 2 y 3 Akihiko han dicho A Ken lo han dicho también Yukari ya está metida Estáis todos locos Akihiko Pero Pero El chiquillo No ¿Quién mejoró la persona últimamente? Ah bueno Mejoró la persona Fuka Creo que ahora me da más información Honestamente ¿Para qué me sirve que mejores la persona Fuka? ¿Me da más información? ¿Me parecen las batallas? O No sé No sé qué le afectaba Que la mejorara la persona A ella Ah Ken Venga Chiquillo Vamos para arriba Venga Que tengo una lanza nueva para ti Creo Tal vez No me acuerdo Vamos para arriba 146 A 151 Tengo que llegar Bien Supongo que rusearé Hasta el 151 Y en el 151 Me quedaré un poco más parado Primero es lo primero Cojones haces No Ken Bueno Ken También tengo cosas para ti Tal vez Creo que tengo cosas nuevas para ti No tengo nada nuevo para ti ¿Quieres botas? ¿Quieres zapas? Botas de dragón son suficientes para ti ¿Y ropa? Tal vez ¿Ropa? Ropa de héroe Ligeramente mejor que la que tenías al máximo Y absolutamente nada más He conseguido Indra Brazers estos Aumenta el daño eléctrico Esto puede ser bueno para Kijiko Hostia Esto Evita la muerte Nah Tú con lo que estás Estás bien Perro Para mí Gracias Gracias Perro Vamos a ver ¿Qué tenemos para ti? ¡Ey! Silver Moon es para el perro Toma perro Y traje de perro No te lo puedo cambiar Y eventualmente Eventualmente el traje de perro Y las zapatillas del perro Ya no van a ser tan buenas Comparas con el resto Siguen siendo mejor que el resto casi Pero ya no tanto ¿Quieres...? Ah Tengo que evite ser enamorado Fantástico Buen trabajo perro Parece feliz Y tú Yukari Que es a donde quiero llegar Quieta ¿Ande vas? ¿Eh? ¿Qué pasa? Toma Ah, he cambiado mi equipación Puedes tener esto No te lo crees ni tú Amigo poncho Amigo poncho Todo el mundo quiere meterse en el grupo de los Amigos del poncho Pero de eso nada Traje de emergencia Sé que hay más armaduras Que cambiaban el estilo Pero Pero esa definitivamente no No me acuerdo Oye Sí Claro Son los trajes que me compran Tenía que haber Tengo que ir a comprar trajes algún día Solo porque sí Por cierto Creo que el arma No es la mejor que tenemos Si es la mejor que tenemos Vaya chusta Pero A lo que íbamos Toma Tiene 10 más de SP Es mi excusa ¿Qué quieres que lleve esto? Bueno, si insistes Calla Espérate un momento Que me he dado cuenta Que no te he cambiado las zapatillas Te voy a cambiar en 3 veces 48 68 Y Esto sí Ah no Esto recupera un poco de HP No quiero que recupieras HP Quiero que recupieras SP A ser posible Marca del mago Ahora sí Ahora estamos preparados Fantástico Le hacemos olvidar Que le hemos puesto el traje Este ridículo Regalándole luego unas zapatillas Así que Con eso me ha perdonado ya El chat siempre va retrasado El directo es mentira Que sea directo Siempre tiene un poco de retardo De toda la vida Ah Voy a Ya digo Ignorar estos pisos Hasta el 151 Si puedo Si puedo no meterme En muchas batallas Mejor Uh Gratis Y ya En el piso 151 Farmearé Porque necesito Que me den Los objetos Que hay en ese piso Puede ser un poco más alto Tengo problemas Sintiendo lo que hay delante Claro que sí Hombre Si estamos Para servir Ahm Por aquí Uh Este piso es lioso Vamos a ver A estos Les ha afectado Casi todos el hielo ¿Verdad? Voy a suponer que sí Sí Buen trabajo equipo Ahora dame un sufle Para celebrarlo Mierda a las personas Tenía que haber Fusionado tal vez Porque tengo pocos huecos Cogeré la experiencia Si puedo Por aquí no es Pero ya digo Más Tartarus Porque todo el mundo Quería ver Mucho más Tartarus Que hace un montón Que no veníamos a Tartarus Y ahora me voy a tirar La vida inmedia en Tartarus Vale De todas formas Si consigo los tres anillos El resto Lo intentaré pasar Más o menos rápido Pero Necesito los tres anillos Siento algo Va Voy a tardar un poco En exactamente Localizarlo Pero Por favor Ten cuidado Lo de siempre Vamos Voy a pasar El siguiente piso Que le den ¿Cómo te sientes Por favor No te esfuerces demasiado Siento que por aquí No va a ser Va a ser por aquí Porque lo digo yo Nope 71.000 yenes Madita sea Es ridículo Me he llevado casi Una tercera parte De lo que me van a dar O una cuarta parte Por lo menos De lo que me van a dar Con la misión De los tres anillos En un cofre al azar No digas más Débil contra el hielo Más experiencia Me caguen Aquí Eh Dinero Bueno 12.600 yenes Nadie quiere ir con el gabacho Es mentira Yo solo quiero Llegar al piso 151 Y en el siguiente Farmear como los locos Hoy el live Se me está yendo mal Hoy es Porque sí En disco duro Me graba bien O sea que No va a haber Mucho problema Para luego Sacar el vídeo Pero aún así Es un porculo Pues sí que era por aquí Fíjate cosas Vamos a ignorar Los enemigos Que podamos Que no te retrases Por Dios Vale Aquí está No puedo conseguir Una lectura limpia Puedes subir un poco más Vamos para arriba Y ahora sí Que estoy en el piso Que tengo que estar Y tengo que buscar A no sé qué Magi tal vez ¿Tú eres eso? No Tú eres una reliquia gótica Probaré haciendo hielo Así a lo loco A ver qué pasa No le afecta A ver si le he quitado 200 Puede que le afecte En lo físico No Ha sido crítico normal No sé Punto del coño ¿Qué cojones Te hemos puesto En la boca Koromaru Parece la Máscara de Aníbal Letter Con un cuchillo Qué hostias Espera Quieto perro Esto tiene que ser Maltrato animal Pero por obligación Pero vamos Muchismo Oye Estamos ahora mismo En una hora Que técnicamente No existe Estamos fuera De la ley Todavía no sé Qué le afecta a esto ¿Os probaré un Marahi tal vez? Por probar No Tampoco Coge armas Ya Qué más da Ah Ataques físicos Pero de puños O sea No tenemos a ninguno Con puños Pero a lo mejor Tiene algún golpe físico Este No Marahillón Si por intentarlo Nah Estos son mawfu Se mueren Buen trabajo Oh no Se está curando Qué hacer Mierda Ese sí que me puede doler Más bufula Para todos Está yendo mal Ahora Tengo que ver Si puedo arreglarlo Pero Madre mía El perro Buen trabajo Aníbal Letter Y el chiquillo ha subido nivel Oye Qué nivel tenéis Por cierto Tengo que hablar con ellos Para verlo Qué pasa Eh Qué nivel tienes 42 Yukari No muy bajo Pero no Nada alto Para nada Pero El perro Tiene que estar Bastante subido 47 Y tú chiquillo También te hemos usado Bastante Ah Puede curar el chiquillo Y podía revivir el chiquillo 39 Es el que menos nivel tiene Pero bueno Algo más Nada más Eh No sé si intentar Reiniciar el live stream Pero puede que tarda unos 5 minutos Es que Es que tiene que estar yendo mal Dice que nos está saltando cuadros Pero es mentira Porque está esto en rojo Tiene que estar yendo lagueado Y en youtube sin duda En youtube En youtube va Como les da de los huevos Y por va Quiero decir no va Supongo que voy a Voy a cortar 5 minutos Y Y volvemos ahora A ver si la conexión se estabiliza Porque esto no es Ni medio normal Venga 5 minutos Y vuelvo ahora